El exinterventor de la UAB, el señor Rigoberto Portillo, dijo que actualmente la oficina administradora de bienes incautados está colapsada debido a la acumulación de bienes inmuebles que se están cuidando y lo peor, no se están utilizando. La UAB es una institución muy buena, que bien gerenciada, podría ser increíblemente satisfactoria y que podría generar mucha riqueza, pero lastimosamente está colapsada. Ya la estructura actual de la UAB no funciona, solo sirve para acumular bienes. Los bienes solamente se incautan, se levanta un acta y se dejan en su lugar porque no hay capacidad de moverlos o de llevarlos, por ejemplo en el caso de bienes inmuebles, a un lugar seguro. Los vehículos están en estacionamientos abiertos donde se están deteriorando, perdiendo, arruinando. Los bienes inmuebles no pueden tener seguridad porque la UAB tiene una deuda multimillonaria con las empresas de seguridad. ¡Gracias!